El superintendente de bancos, Luis Armando Asunción, se reunió por segundo año consecutivo con las firmas de auditores externos registradas en la superintendencia de bancos en un encuentro realizado con el interés de promover la mejora en la calidad de las auditorías externas de las entidades de intermediación financiera y cambiaria. El encuentro procuró además potenciar la efectividad de la supervisión prudencial, contribuyendo a su vez a preservar la estabilidad del sistema financiero de República Dominicana. La superintendencia de bancos es orta a las firmas de auditores externos presentes en este encuentro a adecuarse y ajustar sus informes a las disposiciones del nuevo reglamento de auditoría externa que viene a robustecer la calidad de los estados financieros y sus responsabilidades como auditores conforme a las mejores prácticas internacionales y a la experiencia prudencial local. En su intervención, Asunción presentó el resultado de las evaluaciones de calidad y desempeño de las firmas de auditores externos durante el 2017, así como las iniciativas normativas.